Música Hola chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Seguramente ya leyeron el titulo de aqui abajo Entonces no me quiero alargar mucho la introduccion Resulta que si ustedes me siguen a traves de twitter Sabran que el dia de ayer y hoy He estado votando y apoyando a ARMY Para que BTS gane en la premiacion de Billboard Y hay muchos rumores acerca de todos los bots Hay muchos ARMYs que no entienden Y que estan como confundidos Por estos mismos rumores Y tambien hay unos que otros arenosos De otros fandoms que estan tirando Popo a los ARMYs Y a los Kpopers entonces pues ya saben Yo me unia ahi y eche un poco de arena Tambien Sakura Oni se unio y eche un poco de arena Y pues bueno para no hacer muy largo esto Vamos a ver toda la informacion que les tengo Y ya no creo que vuelva a aparecer Asi que suscribanse al canal Chequen la nota Compartanla Y vayan a twitter a votar vale Como sabemos BTS fue nominado por Billboard Para competir por el premio A Top Social Artist En la entrega de los Billboard Awards Para 2017 Donde BTS se enfrenta a Selena Gomez Ariana Grande Y Justin Bieber Como sus principales contendientes El dia primero de mayo Se abrieron las votaciones Para apoyar a los nominados En estos premios Los votos se pueden emitir Mediante la pagina de Billboard O via twitter Utilizando el hashtag BTSBBMIS A unas horas de haberse abierto los votos ARMY El fandom de BTS Habia ya logrado cifras insólitas En las votaciones Rápidamente alcanzaron 6 Luego 12 Luego 18 Y hasta 26 millones de votos En solo 24 horas Con estas cifras Dejaron muy por debajo A los demás nominados Pero en las ultimas horas El fandom de BTS Ha entrado en pánico ¿Por qué? Esto debido a que se difundió Información Sobre los votos Que Billboard Había invalidado En las votaciones Según estos informes Muestran que En los dos primeros días De votaciones Billboard Había cancelado Más de 24 millones De votos Para BTS Esto debido a que No se ha estado votando De forma correcta Y por lo cual Los contadores De los votos De Billboard Han omitido todos aquellos votos Que no cumplan Con los requisitos Que puso Billboard Para las votaciones Por otro lado El día 5 de mayo A las 12 del día La cuenta de Twitter BBMISVotes2017 Encargada de actualizar Diariamente los votos Informó que Selena Y Ariana Grande Se encuentran cerca De llegar al millón Y medio de votos Sean Cerca de 2.5 millones Justin Bieber 11 millones Y BTS Agárrense 83.5 millones De votos Cifra que nuevamente Pone a BTS Con mucha ventaja Sobre los demás Nominados Aún así El fandom de BTS Ha pedido a sus integrantes Y a otros fandoms De K-Pop Que se han unido A las votaciones Que no dejen de votar Ya que hay fuertes rumores De que el fandom De Justin Bieber Realice una votación Mega masiva Un día antes De los premios Ya que En los últimos años Ese ha sido El modus operandi Que ha tenido Este fandom Para coronar A Justin Bieber Para que así Las cifras de Justin Se disparen Y dejen atrás A BTS Se habla también De guardar votos Vía Twitter Para que un día Antes de los premios Estos sean liberados Y sus votos Se incrementen Mientras tanto Hay muchos fans De BTS Que se encuentran Confundidos Ya que se difundió Información falsa Que decía Que solamente Los fans De Estados Unidos Podían votar Esta información Es falsa Repito Toda esta información Es falsa Ya que el hashtag Que se está utilizando Para votar Es internacional Y van a contar Todos los tweets Que contengan El hashtag Además Para asegurar Los votos Se puede incluir Una mención Al Twitter oficial De BTS El que les va a aparecer En la pantalla Ya que es el que Se está utilizando Para las votaciones También les dejaré Un ejemplo De un tweet De como pueden votar Pueden escribir Cualquier cosa En el tweet Siempre y cuando Se incluya El hashtag BTS BBMIS Todos los tweets Que contengan Un hashtag Distinto Al que se está usando O contengan Otro hashtag Además del oficial Por ejemplo Ram Monster Es el coreano Más guapo Del mundo Hashtag BTS BBMIS Hashtag Kpop Hashtag Ram Monster No se contarán Solamente Se puede incluir Un hashtag Y que es El de la votación Las armys Están pidiendo Que el hashtag Se escriba De forma manual Ya que los que Aparecen en twitter Contienen caracteres Ocultos Que invalidan Los votos De preferencia Que los tweets No contengan Imágenes Videos O gif Que aunque no pasa nada No se quiere correr El riesgo De que estos sean Eliminados Asimismo No insultar En los tweets Que contengan El hashtag De la votación Ya que estos Serán eliminados Otra cosa Es que los retweets También cuentan Como votos Se pide de igual forma Votar cada 5 minutos Hasta alcanzar El número permitido De votos Esto para no saturar Los sistemas Y para que twitter No tome como spam Los votos Y los elimine Si tienes más dudas Sobre cómo votar Puedes entrar A twitter Y seguirme Por ahí les comparto Información Que el fandom Y que varias cuentas De BTS Que sigo Comparten Y además de los eventos Y votaciones masivas Que ARMY Está organizando Para que BTS Gane el premio Por otro lado Se creó un hashtag Que fue tendencia El día 4 de mayo Donde se trató De desacreditar A BTS Y al fandom Diciendo que BTS Estaba haciendo trampa En las votaciones Y que además ARMY Había pagado Para generar retweets Automáticamente Cosa que solo busca Fracturar y dividir El fandom Y desacreditar Al grupo Pero miren chicos Nosotros Ganando como siempre Si algo tenemos Los kpopers Es que en este tipo De eventos Y de premiaciones Nos unimos todos Y que además Que de locos Obsesivos Y psycho Nosotros ya tenemos Bastante experiencia Y siempre vamos Un paso adelante De todos los fandoms Poperos De Estados Unidos Hace unos minutos En una famosa Aplicación de BTS Subieron una nota Que decía Que el canal de BTS En V-Life Ellos agradecieron A todo su fandom Por su amor Y por votar por ellos En estos premios Y ya para terminar Aquí les voy a dejar Una recopilación Algunos tweets Graciosos Un poco de humor Y de todo lo que Ha estado sucediendo En Twitter Hasta Sakura Uni Salió a defender A Rap Monster Y a BTS Y tiró veneno Y echó arena Y pues bueno La verdad es que Hay unas cosas Muy divertidas Si ustedes tienen dudas Aquí abajo en los comentarios Déjenla Compartan este video Para que más personas Sepan cómo votar Pues bueno Espero que les haya gustado Este video Déjenme su comentario Y nos vemos Hasta un próximo video Siento que este video Es un poco como obsesivo Pero la verdad es que Me gusta mucho BTS Entonces yo Yo sí quiero que ganen Y pues bueno Espero que les haya gustado Recuerden que yo soy Shiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Es cierto Les quería decir Que estén pendientes De este canal Si ustedes son ARMY Porque voy a estar Actualizando este tema Según vaya saliendo información Igual síganme En mis redes sociales Porque lo que no les pueda Compartir por YouTube Se los puedo compartir En el momento Por mis redes sociales Y pues bueno Bye bye Ahora sí Ya Adiós